Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos se acabaron los problemas económicos porque la marca McLaren ya posee un nuevo dueño y bueno, como sabemos una empresa de inversiones vareini llamada Montalacat precisamente que ya es el mayor accionista de la marca McLaren adquirió la propiedad total del grupo McLaren que supervisa su filial de automóviles deportivos, o sea coches deportivos de esta empresa automotriz británica y cuenta con una participación mayoritaria en los equipos de carrera bajo el mismo nombre y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de años de patalear desesperadamente bajo la superficie para mantenerse a flote la marca McLaren fue vendida al fondo soberano de Bahrain y bueno, como sabemos Montalacat precisamente como se conoce a este fondo que ya era el mayor accionista individual de la marca McLaren hasta ahora pero ahora asumió la propiedad total del grupo McLaren y bueno como sabemos el cambio de la propiedad marca un hito bastante importante según esta compañía automotriz británica y debería ayudar a inyectar más estabilidad a esta marca automotriz británica luego de diversos años difíciles de producción y despido de personal y bueno, esta empresa estuvo lidiando con problemas económicos desde el año 2020 bueno, en los años posteriores este fabricante automotriz británico se dio obligado a despedir a más de 1200 trabajadores pausar temporalmente la producción y vender tanto su sede central como su colección tradicional de máquinas para pagar la producción del modelo Artura y bueno, estamos encantados con el compromiso continuo de Montalacat con McLaren a través de este acuerdo, eso aseguró el CEO del grupo McLaren, Paul Warch y bueno, esto nos permitirá centrarnos aún más en cumplir nuestro plan de negocio a largo plazo incluida la inversión en nuevos productos y tecnología mientras continuamos explorando posibles asociaciones técnicas con social e industria eso dijo para continuar el mismísimo Warch y bueno, como sabemos, Shaikh Abdullah Evin Khalifa Al Khalifa el CEO de la empresa nueva propietaria de la marca McLaren ya antes mencionada se hizo eco acerca de sus sentimientos y bueno esta organización y nueva estructura simplificada posiciona a McLaren para el éxito y abre vías estratégicas que incluye la exploración de nuevas asociaciones para mejorar el crecimiento de la compañía en los próximos años aparte de eso, la filial de coches deportivos de la empresa automotriz británica que hoy en día fabrica los modelos 750 S, el GTS y Artura el grupo McLaren también cuenta con una participación mayoritaria en McLaren Racing donde esta empresa automotriz británica emplea equipos de fábrica en deportes aparte de la Fórmula 1 también en la IndyCar la Fórmula E y la Extreme E y bueno, pese a ser considerablemente más joven que la mayoría de los fabricantes automotrices tradicionales McLaren puso una buena cantidad de coches históricamente excelentes y bueno, desde el modelo F1 con tres plazas hasta los increíblemente rápidos coches modelos Senna y P1 y bueno, McLaren se consolidó como uno de los grandes por eso se alegra que la historia de esta compañía automotriz se continúe y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao